¿Luz? ¿Está... estos rojos? ¿La luz está roja? ¿La luz está roja? Parpadea Bien ¿Detrás de 15 laps ¿Oú? ¿Una 14 lap ¿Vamos a dar una plaga? ¿Vamos oir a la plaga? ¿Y el último salario de la plaga? ¿Firstas en la plaga? ¿Vamos a hacer la plaga? ¿Señaste por la luz? ¿Pueda esperar a los blancos antes de ir? ¿Vamos? ¡ if noter 10 años porque nos dejaremos de baño ¿Era bien? ¿Van a trabajar con la plaga? ¿Bueno? ¿No? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!